hola amigos bienvenido a otro vídeo de nuestros canadá mi nombre es andy rodríguez consultor regulado de migración a canadá en esta ocasión vamos a compartir unas dos básicamente dos oportunidades con una compañía en el área de transportación y aquí hay dos posiciones para lo que serían conductores de camiones camioneros esta oportunidad claro está es con una compañía en canadá aquí tenemos la información de que es un pago salarial de 25 dólares la hora con el canadiense se trabajaría de 40 a 70 horas a la semana un contrato de dos años y la locación va a estar entre canadá y eeuu entonces vamos a ir rápidamente a lo que son los requerimientos del trabajo y las responsabilidades comenzando con las responsabilidades aquí vemos que básicamente hacer lo que es la preparación para un viaje en ruta inspección del sistema de los vehículos del equipo los accesorios las llantas las luces la luz de los señales de cambio los los frenos y el sistema frío del mecenaje también asegurar claro está que el cargo y que de manera segura y que reúne los requisitos de seguridad especialmente en procedimientos de seguridad para insumos o productos peligrosos también debe tener la información y grabar la información de en cuanto al cálculo las horas de servicio distancia que se ha viajado el consumo de combustible también nos habla aquí de comunicarse con el despacho del despachador y otros conductores a través de los sistemas que utilizan de comunicación en el camión en los sistemas computadoras y también ser capaz de trabajar con equipos de dos personas en esos tipos de viajes ahora entre los requerimientos vemos que hay que tener cierto entrenamiento específicamente será un entrenamiento en lo que es el trabajo pero este está este trabajo aparentemente está ubicado en la provincia de saskatchia así que nos pide certificación en saskatchia y está bien según el empleador obtener lo que es la certificación de saskatchia cuando se llegue a la provincia pero tiene que tener una clase 1a requerida también el entrenamiento de la parte del sistema de frenos etcétera el certificado de transporte de mercancía peligrosa el tdg y lo que es 13 años de experiencia tres años de experiencia nuevamente como conductor de camiones de algún tipo de licencia internacional si es posible y tener por menos un año de experiencia manejando lo que son camiones de cola de cola larga y básicamente para lo que son los viajes largos entre provinciales o entre países cuando está hablando de estados unidos de canadá una visa b1 de turistas de estados unidos es una gran ventaja porque se quiere tener la facilidad de poder entrar y salir de estados unidos constantemente poder comunicarse en inglés es necesario y tener algún tipo de educación secundario mínimo se requiere se tiene todos los requisitos que está ahí y claro está para muchas personas deberían tener por lo menos el inglés la educación la visa americana y la experiencia laboral y algún tipo de licencia de conducir camiones en su país para que cuando venga y aplique aquí para conseguir entonces en la provincia de saskatchia la certificación en saskatchia ahora bien el empleador es responsable de pagar las certificaciones que va a tener que tomar en la escuela de canadá para sacar la licencia en saskatchia en este ejemplo también lo que son los costos de poder viajar a canadá esto también lo cubre él el empleado no no la empresa y los gastos de trámites de migratorio también lo cubre el empleado no la empresa si ustedes bueno no hay problema yo lo que quiero es la oportunidad de trabajar en canadá entonces esté claro que esos son requerimientos de esta fuerza laboral son solamente dos posiciones que están abiertas se requiere básicamente aquí que tenga que entienda que hay un lmae en proceso si el empleado lo aplicó para la autorización del gobierno está en proceso pero de aquí a que usted haga el proceso de reclutamiento con ese empleador quizá que es una posibilidad que ya tengan ellos el lmae ya aprobado entonces para más información puede ver la información de las citas que hay aquí pero les sugiero que hagan sus preguntas en nuestro vídeo de youtube de nuestro canal en la sección de comentarios a sus preguntas ahí le vamos a responder también y también recuerde suscribirse al canal para tener notificaciones y darle a la campanita para que así pueda usted recibir notificaciones de cada empleo que nos llegue a nosotros aquí al equipo en esos canadá así que espero que les sea de mucha información si tiene experiencia como caminero o conoce a alguien que tiene la experiencia manejo de idiomas y ahí tiene visa americana y ese tipo de requerimientos pues entonces para hacerle esta información y le gusta suscribir al canal y nos puede escribir en la sección de comentarios pero que esto sea muy útil para ustedes y espero que tengan buena suerte en su proceso de busca de trabajo en canadá cuídense mucho y nos veremos en el próximo vídeo bye bye